Yeah When I'm at the mall Security just can't fight on my Hola And when I'm at the beach I'm in the speed ¿Quieres sentirla en el pecho? I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Chao nomas Mierda que no hay agua Oh, Hadani Hadani Mira atrás Pedazo tonto Hola No me hagas malas, tío, mira Con tu puta madre Y ese faro, tío Que habrá ahí arriba Se queda abrazando la moto en su normal, tío No sube Papá, la moto se ha parado No Qué hacemos aquí ¿Pescar ranas o qué? Te amo una pajilla Joder, qué piensas de hulaí tienes, tío Tof, por abrir la boca No, devuélveme Devuélveme mis 100$ ¡No, no me matas, cabrón! ¡Me caí! ¡Será gilipollas! ¡Hola! ¡Dispárame, no te tengo miedo! ¡No! ¡Drupame la minga! ¡Cabrón! ¡Te veo tirando! ¡Oh, cabrón! ¿Qué hay aquí? ¿Un puesto de perritos calientes o qué? ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Mira, perritos calientes! Por favor, me ponen un kebab, un durrón ¡Pero a ver, ¿nadie atiende aquí o qué coño pasa? ¡Hostia, buzo! ¡Pita de aquí, hombre! ¡Oh! ¡Hola, señor dependiente! ¡Hola! ¡Esperate, que me va a echarle poco salta! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alba, alba, alba, alba! ¡Como lo quieres, el chao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo al bestia! ¡Eh! ¡Mira que haces este! ¡El tirilla es este, tío! ¡Mira al vio, al vio! ¡Mira, tira! ¡Una marca! ¡Una lanca! No puedo subirme, tío, dándame. ¡Que que he encontrado! ¿Qué? ¿Dónde está usted? ¡Estás volando! ¡Está volando, tío! ¡Mira! ¡Es una paja aérea! ¡Está volando, tío! ¡Está volando! ¿Qué es esto? ¡Mírame, mira! ¡Gasta! ¿Qué? ¡Mírame! Espérate, pique aquí, yo también quiero hacer esto. En plan, han estado en plan el fucker, ¿sabes? ¡Dios que ha visto eso! ¡Dios que ha visto eso! ¡Dios que duras! ¡Esta red es muy dura como una ropa, eh, tío! ¡Te dio, te dio Rastapika y te tiro para atrás, tío! ¡Mira! 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 ¡Solo te da, tío! ¡Mira, mira! Yo me pongo al lado de Rastapika, que Alves es el más guarro, tío. ¡Aquí! Escúchame, a ver quién es el que llega más lejos con la dos o la tierra, ¿eh? Tiene porque tirado con la tierra y a ver quién es el que llegó al lejos. ¡Venga! ¡Tiene así el Bucake! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Ya ganaba el 6! ¡Alves es petao! ¡Mira, mira! Mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Que remontada pegue, loco! ¡Hala! Mira, mira, nos pasé a todos iba a último, ¿eh? Fuck yeah! ¡Salpamos! ¡Miradios! 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 No se enoje nomás